En el Hospicio de Huérfano San José se pueden encontrar muchas historias tristes. Sin embargo, pensando en el futuro de los 80 niños y niñas que residen ahí, lo importante es irlos acercando al conocimiento, a través del contacto con instituciones de educación, entre ellas, claro, la Universidad de Costa Rica. Estos niños y niñas necesitan los estímulos y la motivación para que visualicen en su futuro grandes oportunidades para desarrollarse y convertirse en profesionales destacados. Por eso, la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR organizó el pasado martes 6 de octubre una charla especial para estos niños sobre ciencia y el espacio, que estuvo a cargo del Dr. Luis Ravelo Mendizabal, quien ha sido asesor de la NASA y actualmente es profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Central de la Florida. En el gimnasio, las y los pequeños se acomodaron uno a uno, acompañados por algunas maestras y personal del hospicio, y con gran expectativa esperaron a que iniciara la exposición de este destacado científico. Me impresionó esto de la Universidad de Costa Rica, del Departamento de Ingeniería Industrial, venir y apoyar y fomentar esto, muy importante, porque desde aquí, desde pequeño, es que la gente decide qué es lo que va a hacer y hay que enseñarles las diferentes rutas, los diferentes futuros que pueden tener, y esta es una labor súper importante. Estudiantes y docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial, quienes participan cada año en la organización del concurso de robótica de tecnologías abiertas, Roboty Fest, UCR, también aportaron sus conocimientos y habilidades para mostrar cuáles son algunas de las características más importantes de la robótica. Nosotros tenemos chicos con muchas habilidades cognitivas, que muchas veces el sistema educativo convencional lo supera para poder contenerlos en las aulas y desarrollarle todo su potencial como niños y niñas, y si tenemos chicos con grandes habilidades a nivel tecnológico, que lo único que le hace falta es este empujoncito para desarrollarse más. El cuerpo universitario le dijo a los pequeños del hospicio que sus maestras y maestros son sus amigos más cercanos, quienes les ayudarán a alcanzar sus sueños. Además, les explicaron que la escuela es la base de su futuro, y allí podrán ir conociendo lo que quieren llegar a ser más adelante en sus vidas. Y por supuesto, que la ciencia, la tecnología y la robótica son áreas que se abordan dentro de las ingenierías de la Universidad de Costa Rica, por lo que son una excelente opción de estudio. Y por supuesto que siempre llegar a lugares donde hay talento para el futuro y que podemos motivar y podemos enseñarles lo que ellos pueden también trazar como una meta y un sueño, es parte de lo que hacemos en este proyecto. En este caso, en el Hospicio de Huérfanos de San José, estamos haciendo una actividad en donde el doctor Luis Ravelo, que viene de la Universidad de la Frenilla Central, con quien estamos haciendo trabajos de simulación y creación de avatars con robots. En la población infantil del Hospicio de Huérfanos de San José, que se ubica en Ipís de Guadalupe, podremos encontrar muchos de las y los futuros científicos que harán crecer a Costa Rica. Con su esfuerzo y dedicación, y en lo futuro con la ayuda de la Universidad Pública, ellos y ellas tendrán las oportunidades necesarias para forjarse como seres humanos y vencer las adversidades y los miedos que conocieron al inicio de sus vidas. Gracias.